retiré esa protección para tener más espacio para trabajar el vehículo está levantado y bien soportado ya retiré las ruedas quité el tapón del aceite de la transmisión si no le sacamos el aceite pues al momento de sacar las flechas se va a salir el aceite por ahí vamos a hacer un tiradero una vez que se vacía el aceite de la transmisión colocamos el tapón de regreso en su lugar yo apliqué teflón en las roscas del tapón pues para evitar fugas el dado que estoy utilizando es de la medida 30 milímetros si no cuentas con pistola de impacto tendrías que aflojar esa tuerca antes de levantar el vehículo para poder sacar las flechas es necesario separar la rótula del mango para poder jalar pues toda esta pieza y poder sacar la flecha para eso vamos a quitar el seguro y la tuerca que van por la parte de abajo la tuerca no va a salir por completo pero bueno es suficiente una vez que separemos la rótula pues la extraemos por completo suele estar insertada a presión o está atorada con el mango no va a salir simplemente jalándola para separarla podemos utilizar una herramienta como esta golpeamos con el martillo en este extremo y bueno conforme va entrando por el diseño de la pieza va a ocasionar que se separe lo que no me gusta de usar esta herramienta es que cuando va entrando la mayoría de ocasiones rompe la bota o cubre polvo de la rótula esta pieza y bueno si se rompe pues levantar tierra levantar agua y se va a dañar o se va a gastar más rápido la manera que yo lo separo es golpeando en esta zona con el martillo por el diseño de las piezas los impactos ocasionan que se separe la pieza con la ayuda de dos martillos a más de uno no le va a gustar este método para separar la rótula a uno utilizando la herramienta que les mostré se tiene que golpear se va a ejercer presión en la rótula de una o de otra manera creo que no hay manera de evitarlo y bueno de esta manera es para mí más fácil y no se daña la bota o cubre polvo para sacar la flecha me voy a ayudar de una palanca como esta en la punta de la flecha allá adentro de la transmisión lleva un seguro se debe de contraer en una ranura de otra manera no sale y bueno voy a golpear de manera súbita en la palanca para que se contraiga ese seguro y salga la flecha este pequeño seguro se debe de contraer en esa ranura para que salga con la flecha del otro lado en la mayoría de casos no es posible introducir una palanca como les he mostrado estorba el puente o parte del chasis o en ocasiones el escape así que la manera en que yo saco esas flechas es la siguiente observo dentro de la transmisión para identificar la punta de la flecha esto a través del orificio de la flecha que retiré identificando en dónde está la punta de la flecha inserto un desarmador una palanca o una palanca o una barra para hacer contacto con la punta de la flecha la que entra en el otro extremo de la transmisión y bueno con la ayuda de un martillo golpeo en este caso el desarmador en esta zona golpeé por la parte de adentro para sacar la otra flecha para colocar la flecha de regreso en su lugar me aseguro que el reten y la flecha estén limpios suelo aplicar un poco de grasa en el reten para no dañarlo al momento de meter la flecha en su lugar una vez que entró la flecha intento sacarla con la mano va a tener un poco de juego pero no debe de salir para meter la flecha lo que hago primero es alinear los dientes de la flecha con los dientes del diferencial una vez que está alineada empujo la flecha desde acá con una especie de golpe de esa manera se contrae el segurito y entra en su lugar el torque o apriete de esas tuercas es bastante más o menos 180 libras pie usualmente le doy con la pistola de impacto lo más que puedo no tengo un torquímetro que llegue hasta ese valor de 180 libras pie lo que sí sé es que van bastante apretadas y bueno le doy con la pistola de impacto lo más que puedo cuando desarme no tenía esa corona o ese seguro únicamente tenía una chaveta es importante que tenga esa corona o seguro para evitar que se afloje la tuerca si se afloja esa tuerca se va a dañar el valero o rodamiento bueno para que lo tengan en cuenta el vehículo de este vídeo se trata de un Nissan Sentra el procedimiento es muy similar en la mayoría de vehículos solo me falta agregar el aceite como podrán notar ya he quitado el tapón el vehículo debe de estar abajo en una superficie plana le voy a poner las ruedas lo voy a bajar rellené la transmisión con aceite para engranaje multigrado 80W90 una vez que comienza a salir el aceite de la transmisión ese es el nivel he aplicado teflón en el tapón para evitar fugas la razón por la que quité las flechas de este vehículo fue para poder bajar la transmisión también le quité el clocho embrague para poder llegar al retén del cigüeñal que presentaba fuga de aceite los detalles sobre eso se los presento en otro vídeo bueno básicamente les he mostrado todos los detalles que hay que saber sobre este trabajo espero les sea de ayuda muchas gracias y que dios los bendiga